Es temporada de México, temporada de reconocer nuestros colores, nuestros sabores, nuestra dedicación y nuestro esfuerzo. Es temporada de los buenos productos hechos en México, reconocidos en todo el mundo. Es temporada de salir adelante. Lo mejor de México para los mexicanos. Es temporada de tenernos confianza. Es temporada de preferir lo hecho en México. Hecho con ingenio, hecho con calidad, hecho en México. ¡Gracias!